Octubre 2015 Octubre 2015 Octubre 2015 Octubre 2015 Octubre 2015 Octubre 2015 En 1988 Enrique Rocha fue el villano más temido en la exitosa novela Pasión y Poder donde le dio vida a Eladio Gómez Luna un hombre frívolo, calculador y muy, muy malo Me acuerdo con un gran cariño de ese personaje Su mujer no lo acepta, lo rechaza, eso lo trauma Hay una justificación en ese personaje, por eso me gusta mucho Venga tienes, querido hijito Ella se queda, no hay razón para matar Esto me queda claro para todo el mundo que me ve que no hay ninguna razón para ser cruel Se goza haciendo, Manu Sí, sí lo gozo, lo gozo en términos actorales Eladio Gómez Luna trató de destruir a todo el mundo Él va a una discoteca a poner una bomba y salen todos Y él se queda en un lugar donde explota la bomba Explota la discoteca y Eladio Gómez Luna está adentro Entonces todo el mundo dice, bueno ya se murió, que cosa Poquito después se ve el coche de él, que es una limusín negra Va caminando por los barrios bajos donde nació Se para el coche, baja la pierna y se ve una carcajada Que es la mía evidentemente Para la oreja, sus